El evento latino más importante a nivel global, los Heat Latin Music Awards, celebró por todo lo harto su sexta edición de galardones en honor a la música latina, una experiencia única en la que la playa es el escenario y el mal caribe un gran espectador. En la paradisíaca ciudad destino Catcana, se instaló todo el sabor latino y la alegría característica de esta nueva entrega, conducido por la célebre modelo y presentadora colombiana Melina Ramírez, junto al astro del ticto Cuno. Asimismo, la alfombra Heat estuvo a cargo del destacado locutor-actor puertorriqueño Malusco, la gran conductora dominicana Jessica Pereira y los reconocidos colombianos, el DJ productor Alex Seixation y la modelo y presentadora María Laura Quintero. Asimismo, la organización le entregó al ícono urbano Wisin el exclusivo premio oro, como un reconocimiento especial a su influyente y vigente trayectoria profesional de más de 18 años, con la que se ha destacado notoriamente como cantante, compositor y productor, primero como parte del dúo Wisin y Yandel, actualmente como solista y empresario con su sello disquero. Mira, le tengo mucho cariño al premio Wisin, le tengo mucho cariño a todos los que están detrás de esta gran iniciativa, de este gran proyecto, siempre es un honor, no importa la grandeza de quien te lo dé, sino la intención, y sé que lo están dando de una manera honesta, así que para mí es un gran honor porque son premios que no merezco, me falta todavía por hacer, así que es un privilegio estar aquí, es un privilegio poder cantar, voy a estar cantando, voy a estar cantando, que es lo más que quiero después de esta pandemia, poder tenerte cerca al público, así que se ve ya la luz al final del camino y es gracias a los premios Wisin que me da la oportunidad de estar aquí. Igualmente, la superestrella femenina del pop más grande del mundo, procediente de Brasil, Anita, recibió el reconocimiento al empoderamiento femenino, por ser una de las mujeres más importantes e influyentes de la música latina, con una relevante presencia en redes sociales y un ahorrador éxito con el que ha transformado y sigue transformando al mercado musical. Me siento muy feliz, principalmente porque creo que la gente no sabe, si no eres mujer, no sabe de real la diferencia que es para nosotras tener éxito, lograr la cosa que para los hombres es muy más fácil, entonces a veces estoy platicando con hombres de música, de trabajo, de carrera, y ellos siempre actúan como que, ah, no es tan diferente, pero sí es, para nosotras mujeres, todo es más complicado, todo es más difícil, es solo mirar ahí a los charts, a cuántas mujeres están ahí, es casi que la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres, hay una diferencia gigante, entonces es muy importante que nosotras seguimos rompiendo, ha sido un trabajo grande, yo me siento feliz con esto, de saber que represento las mujeres y el país y todo esto, entonces es un honor. Anitta confirmó su participación en el remis del sencillo musical del dominicano El Alfa, junto al Cherry Scum y al rapero estadounidense CJ, sobre la posibilidad de la colaboración con los dominicanos, Larixa de Macedo, nombre de pila del artista, manifestó que viene colaboración con El Alfa y que también se unió con la mamá del rat Meli Mel. Hace unos días el popular artista urbano criollo El Alfa informó hace una semana que la exitosa artista brasileña, Anitta, es la primera invitada al remis de la canción La Mamá de la Mamá. A mí mucho, la mayoría del tiempo, y estaba en Brasil antes, para venir a Brasil, tengo que hacer unas cuarentenas de 15 días en algún país por cuenta de COVID, entonces yo escogí la República Dominicana y me puse, ¿qué pasó? Y yo me puse acá. Y yo me puse acá, en República Dominicana, dos veces para cuarentenas, no sé, ya como que 30 días acá, y conocí mucho la cultura. Yo estaba en este hotel realmente, y me encanta, escogí como, ya son todos de mi familia en este hotel, ya tengo mi casa acá, como si pueda, ¿sabes? Bueno, y ahí, en la última vez, aproveché para hacer secciones de estudio, acá en este hotel, me arreglaron las hojas, yo hice a mantención dentro de mi cuarto, de la estación, y traímos a Benny Bell, y me encantó su vibra, su manera de ser, muy real, muy verdadera, escribimos canciones juntas. Ella es increíble, encantadora. También vino el Alfa para ver, bueno, venía una sorpresita ahí después, que me encanta su música, que bailo su música como si fuera, se parece mucho con funk de Brasil, la manera que hace esta música dominicana. Y ellos dos fueron las personas que más me encanté. Pero ya tuve colaboraciones con Prince Royce también, que me encanta. Bueno, acá ya es mi, ya, ya, este año me puso casi dominicana, de tanto que he estado acá. Sigan en sintonía con Gente RD TV, Viva Expresión de Dominicanidad. Estuvo con ustedes, Mel Vásquez. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva Expresión de Dominicanidad.